Muy buenas noches, vienen ustedes a cenar. Buenas noches. ¿Cuántos son? Somos 13 personas, póngame un vasito de vino, que luego yo ya lo multiplico, y dígame qué tenemos para cenar. Pues de entrante tenemos jamón jamón, cecina serrano, torreznos muy ricos y choricillos en su salsa. Una endivida, una endivida con soja, no habrá. De primero tenemos un cocido maragato, careta de cerdo vivo, morcillón y patitas de cerdo. Calla Judas, calla, deja que acabe. Por lo menos conversa. De segundo tenemos lacón engrasado, callos con mollejas, gallineja con lengua de vaca cruda y sesos de cerdo en su propia sangre. ¿Tofú? ¿Habrá tofu? Pero déjate de hostias sagradas. Y de postre tenemos flan de grasa casera, hojaldre de criadillas, mousse de uñas de cerdo y un sorbete muy fresquito de Isabel Tocino. Un poco kéfir, no sé, un yogur, que es que yo soy un tío sano, no sé. ¡Tú eres un puto cocaínómano, me cago en mi puto viejo! ¡Gabón Zaharon etan azken a faria a la bedirekin! Amarte dietatik aurrera, berebiziko a faria eta programa berezia jimilazetik zuzenean. Una hora tarde eta frente de liberación de individuos complejos eko lagunekin. Sarrerak a la bedita bernan eta irratian. Ogeita bosteuskoan a faria, cafea eta copa. Blackchartela barne. Encima que pago yo la última vez que os invito a cenar. Me cago en María Magdalena, puto judas. La madre que te parió, chus, la que has liao, la que has liao. Yo solo quería un poco de berza, chus, un poco de berza, pero yo esta te la guardo, eh. Por ni mueras que te la guardo, chus. Señores, haya paz, haya paz, 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 paz.